generosidad y está Sol Aldonate para darnos más detalles. Sol, ¿cómo estás? Hola. Así es, buen día Indalecio, buen día José. Estamos acá desde la Fundación de Ayuda al Niño a Necesitado, Fundación Fan, en el Jardín Maternal que se encuentra en aquella de las eras 53, las eras primeras cuadras. Como ven, pueden ver a todo mi alrededor, estamos en medio de un montón de cosas. Les comento cómo va a funcionar esta colecta que se lleva a cabo el 5 y 6 de julio. Bueno, tenemos en esta parte la parte de librería, de biblioteca, la parte de electrodomésticos, justamente en la sala contigua. Atrás mío hay una sala de antigüedades, de juguetes, de muebles. Acá estamos con Lucía para comentarnos ya esta carga de la Fundación y comentarnos de qué se trata esta colecta que ya está teniendo mucha, mucha convocatoria. Bueno, la Fundación hace año a año, hace más de 20 años, una feria anual americana donde pedimos a todo el pueblo tucumano que done. La feria se llama, es bajo el lema, aléjate de todo lo que te sobre. Y bueno, le pedimos a todo el pueblo tucumano que nos done todo lo que ya no van a usar, que no deje que el tiempo lo deteriore, que hay muchas personas que lo necesiten. Y bueno, acá está. Esta es la donación. Acá, esta feria, el jardín se desarmó. Está armado con absolutamente todo, donaciones. Tenemos, no sé, muchísimas, muchísimas, la verdad que está llenísima. Estamos muy contentos, muy cansadas, pero felices de haber logrado, que realmente es el objetivo, de armarla la feria. Bueno, ahora pedimos que vengan a comprar. La feria se arma, empieza mañana a las 8 de la mañana. Perfecto. Si vamos pasando a la siguiente sala, donde vemos el resto de la feria americana. Está toda la parte de colchones. Acá venían las antigüedades. Bueno, vamos para allá. Acá está toda la parte de muebles, camas, coches, practicunas, heladeras, bicicletas. ¿Cómo se pueden sumar los tucumanos a esta feria a partir de, nos mencionaba, desde las 8 de la mañana? ¿Cuántos días va a durar? Las ferias van a estar el viernes y el sábado durante todo el día. Esa es la antigüedad. Es un sector muy lindo que está también para aquel que no quiere comprar algo usado, que venga a comprar una antigüedad. También está muy bajo costo, mucho menor a lo que venden en otros lados, en los anticuarios. Bueno, tenemos heladeras, tenemos... La verdad que está súper, súper, súper completa. A partir de mañana, en calle La Jera 51, se abre la feria durante dos días, todo el viernes y todo el sábado. Y todo lo recaudado es a beneficio de nuestros 300, más de 300 niños que vienen diariamente a nuestras tres instituciones. Esta Feria Americana de Beneficio, ¿cómo lo van a destinar? ¿A qué está apuntando? ¿Cómo está la situación actualmente también del niño, que es a donde apunta el jardín y también sus escuelas de instituciones educativas? Bueno, la fundación está mal económicamente, como todos. A todos nos cuesta muchísimo el día a día. A FAN le cuesta muchísimo más, porque es una institución que vive de las donaciones, de la caridad de la gente, con lo cual se nos hace muy, muy difícil el día a día. La feria nos da una tranquilidad económica de uno o dos meses de tranquilidad. Espero que así sea, porque realmente la estamos esperando con muchas ansias. Es un trabajo muy grande el que realizamos, pero bueno, con la tranquilidad de que podamos seguir adelante con esta gran tarea, que es de más de 300 niños cuidar, alimentar, educar diariamente de lunes a viernes. ¿Este jardín, principalmente, cómo funciona? A partir de madres, principalmente madres que cada vez son mayores las consultas. Sí, bueno, tanto el jardín como la escuela trabajan con mamás de bajos recursos en situación sociocultural y económica baja, donde la mamá deja a su niño en la fundación al cuidado nuestro para poder salir a trabajar. Ese es un requisito fundamental para que vengan a la fundación. Nosotros se lo cuidamos, lo educamos, lo alimentamos durante 10 horas diarias de lunes a viernes, pero la mamá sí o sí tiene que trabajar. Y después tenemos FAN Especial, que es para jóvenes y adultos con capacidades especiales en Suipacha 1245. Pero solamente la feria anual va a ser acá en el Jardín Maternal. Es acá, esta feria es la más grande, hacemos dos o tres ferias anuales. Esta es la feria grande donde convocamos a todos los periodistas que nos ayuden y después hacemos ferias más chiquitas, que es en el boca a boca, durante el año. Bueno, acá tienen ayuda de voluntarios. ¿Cómo se lleva a cabo esta logística de la feria? Bueno, la feria se lleva a cabo, todo es a pulmón, todo es con nosotros. La gran mayoría, el 99% somos mujeres, que somos las personas que armamos esta feria. Tenemos un señor que nos hace la búsqueda en un flete, tenemos un señor que nos hace la búsqueda en un auto. Y bueno, pedimos a todo el pueblo que nos traten de hacer llegar las donaciones acá en la calle Lajera 51. Y la logística, bueno, el armado es empezar a seleccionar. Nosotros vamos guardando, guardando, guardando. Y la feria, hemos empezado el lunes el armado, se saca absolutamente todo, se va seleccionando, se limpia, se lava, se pega, se arregla. O sea, todo es a pulmón. Y somos pocas, bastante pocas para semejante trabajo. Pero bueno, ahí está. Hace cinco días que estamos trabajando a full y la feria está ya armada, gracias a Dios. Perfecto. Entonces, cualquiera puede acercarse, no solamente acercar donaciones, como podemos ver que hay cosas que ya no utilizan, aquello que se lo quieren despojar y quieren tener otro, un útil más social. Y también pueden acercarse a comprar, porque eso también es muy importante. Claro. Bueno, durante todo el día de hoy seguimos recibiendo las donaciones. Acá en calle Lajera 51 vamos a estar durante todo el día. Y a partir de mañana, a las 8 de la mañana, se abre la venta al público. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué mensaje le dirías a los tucumanos para que se sumen a esta movida de la colecta de la Fundación FAN? Primero, agradecer. Agradecer a todos los tucumanos que nos han llamado y que nos han dado esta ayuda enorme, porque realmente es una ayuda maravillosa. Las cosas que donan son hermosas. Así que primero eso, agradecer. Agradecer a los periodistas, a todos los que han donado, porque realmente sin ustedes no podríamos hacer esta feria. Y después, bueno, que donen, que no guarden, que es muy importante ayudar a muchas personas que lo necesitan, que vienen a comprarlo porque no tienen para comprar algo nuevo. Y ayudar a FAN, que realmente es una oda maravillosa, que atiende a más de 300 niños diariamente. Hace 35 años que estamos en Tucumán. Y la verdad que realmente necesitamos muchísimo la ayuda de todos los tucumanos. Cada vez se acercan más madres a pedir ayuda, a decir que no dan abasto. Sí, la pobreza se ha magnificado un montón en estos últimos tiempos. Hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Lo bueno es que las mamás quieren salir a trabajar, quieren salir de la pobreza. Entonces, bueno, pero FAN tiene un cupo limitado. Si bien somos tres instituciones, pero no podemos ayudar a todos los tucumanos pobres porque realmente no nos da ni la capacidad económica, ni la capacidad edilicia, ni los recursos humanos, que somos muy pocas las personas para semejante cantidad de ayuda que brindamos. Aparte, también tienen un emprendimiento, FAN, para poder solventarse económicamente. Sí, nosotros tenemos dos emprendimientos. Un emprendimiento de dulces artesanales, que realizamos dulces y son vendidos a bares, restaurantes, en ferias, y tenemos un emprendimiento de panadería, que son realizados por los jóvenes con capacidades especiales en Suipacha 1245. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Ahí tenemos, recordamos de vuelta cuáles son los días de esta feria americana de la Fundación FAN. Los días 5 y 6 de julio, mañana viernes comienza a partir de las 8 de la mañana. Pueden acercarse. Durante el día de hoy pueden traer donaciones a aquellas cosas que ya no utilizan. Y, sobre todo, mañana venir a comprar a muy bajo costo estos... Sol, recordanos la dirección, por favor. Sí. La dirección, recordanos. Las Heras, sí, Las Heras 53. Perfecto. Es en la sede del jardín, Las Heras 51, perdón, en la sede del jardín maternal de la Fundación FAN. Listo, Sol, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Volvemos con vos en cualquier momento. Bueno, a ser solidarios, a tratar de ayudar esta gran obra que lleva ya hace muchos años FAN. Exactamente.